Yes, wow, para mis soldados, mis verdaderos soldados, yes, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, yes, en este negocio hay muy corran, tan de infamas, manes que te hablan y te quieren muerto en cama, dicen que son tu frenes y que también son tus panas, se sientan contigo y hasta fuman marihuana, así que quiero aconsejar a mis soldados, que por la calle ellos tengan mucho cuidado, no se confíen si alguien estrecha la mano, antes de dar la mano fumes un amor, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, no infamas hablan de mi, no se si quieren una foto de mi, con un hueco anache que ando mami, y en la guerra no pueden contra mi, pero si quieren yo me porto mal, dejo de ser social, que empiezo a tratarlos como un antisocial, porque en vida real, muchos no son real, los soldaditos que traicionaban para el funeral, así que un respect yo les doy, a los que son puro aquí, y hasta la muerte seremos, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, para mis soldados de les, quieren cruz, que van 100% a su cruz, si yo llego a morir, quiero que lleven la batera hasta el fin, moder fucker chin up, lovely rock, this one dedicated to our square and crew, with un respect a los quieren, que son puro de corazón, si, original barba en día ya, no exhorta a todos que sigan adelante, y si llega el día, en que yo, me desapareca musicalmente, o espiritualmente, espero que lleven la bandera hasta el fin, de corazón, con esto se fundó de raíz, quiero mandarle un respect a los que lo fundaron conmigo, si, esto se fundó en Nueva York, Brooklyn, hermanito Japanese, respect, el comandante, respect, luego venimos a Panamá y reclutamos a todos los que quieren que están hoy en día, en el grupo, respect, de corazón, de parte de Tienya, a todos los quieren, de corazón, los quiero mucho, ustedes saben de que estoy hablando, cast of life, mayantería viviente, mother fucker, you know, you know, you know we roll, Di Blasio, you know how we roll, ba!